No saben en que está duro, bueno, en serio No sé si en la fronte, porque tienen todo Cuando él golpea, Sánchez, espera su golpe Pero no vas a golpear este homosexual Escúchame, pégense más al Norwez Esquiteo va a ser Norwez, no va a ser Surwez, ya Porque Surwez es bajada, es una mierda, va a ser Norwez Si golpeamos va a ser del West hacia el este Ojo con eso, escúchame, después, ¿entrés? No, 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 espérate, cáncele, cáncele ¿Te rompo la puerta o no? No, no, todavía no, todavía no, todavía no No, no, me olvidé que tenías que romper la puerta Le doy un click y la rompo Por eso te digo Ya, escuche Van a ir en tres minutos Tranquilo, mano, no empieces a presionar, si se van, se van Es que son unos cabros de mierda, tampoco podemos suicidarnos Escúchame, Soldi, si es que ellos vuelven a cargar, rompela de una Ya no esperas a que yo cale algo, o sea, rompela Fue fake recién, no pegaron No, no, no le pegó a nadie No, si fue fake Es que uno necesita baitear, güey, en esta mierda Piensen que no tenemos martillo, mano Están saliendo las tanques Ya, rompen la puerta, rompen la puerta Avancen, avancen Avancen, avancen Rompen la puerta Dos, uno En esto no es caer, en esto no es caer, en esto no es caer En esto no es caer, en esto no es caer Bien, escúchame, quité Norwex, ya saben, Norwex, ya saben que es Norwex No, todavía no, todavía no, Norweez, Norweez, vengan Norweez Vengan Norweez, vengan Norweez Están corriendo, Sánchez No están corriendo, no están holdeando No están holdeando Esperen, esperen Buena Buda, buena Escúchame, avancen, avancen No golpen, solamente avancen Solamente avancen Yo sé, yo sé Solamente avancen Avancen, avancen, esperen Ya escuchan, avancen los tanques, que están atrás 3, 2, 1, en el tanque que está acá Golpen en ese tanque, golpen en ese tanque Mátenlo, mátenlo, bien hecho, bien hecho Bien, 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 escúchame Salgan del castillo, salgan del castillo y pénganse Norweez Salgan del castillo y pénganse Norweez Porque van a golpear de la torre Salgan del castillo y pénganse Norweez Cuidado, fuera, ya te pueden golpear Ya estamos bien acá Resete a Montura, fuera Buena Escúchame, recuerden Los DPS pénganse Norweez, van a golpear de la torre, ojo Eso no fue nada, eso no fue nada, falló Matemos a los guardias Quisiera hacer un fake, ¿cómo puedo hacer un fake? Ah, no tengo martillo, puedo hacer un fake Ya, con quién Escúchame, con el, escúchame Tambo, tienes el Pierce, ¿no? Dale, chao Ya, escúchame, va a ser, va a ser Facu, Perma y Pierce De lavedores, nada Ven, 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 ven No pasa nada, avancen, avancen, avancen Solamente avancen, solamente avancen, solamente avancen Solamente avancen Solamente avancen, va a ser de vuelta los tanques, solamente avancen Ya lo ven, los dos montanés Ven, tres Dos Un zapato de mercenario No, está que se abren, no, está que se abren, no hace ataque, no hace ataque ¡Maten ese tanque, me hacen darse! Bien, 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 escúchame Vayan a Norweez, vayan a Norweez Quiten de vuelta, ya saben dónde, ya saben dónde, ya saben dónde Ya saben dónde, ya saben dónde No pasa, no pasa, literalmente, no pasa Ya saben No, 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 no Tranquilo, tranquilo, no golpea, no golpea, pegue, pegue Escúchame, no salgan, no salgan, pégense más al norte, más al norte, más al norte, ya Más al norte, no salgan, no salgan Vengan a martillar los que están al pedo, mano Martín, si pueden, Martín, si pueden Heal, heal, heal en Pikachu, heal en Pikachu Heal en Pikachu Estoy haciendo, escúchame, Martín en rápido, Martín en rápido, están reduciendo Venga, martillé todo, Martín en todo, Martín en todo No puedo martillar, Martín en la puerta Se están yendo, gigante, acabo de un cobro Péganos en la puerta, están allá Está entrando, está entrando, castillo, está entrando ¡Ojo! Me quiere golpear a mí, p***o Cuidado, 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 cuidado Ya escúchame, avancen, avancen, suban, suban Ojo por la basura Están viniendo por el este Por el este, ya, eh, Martín rápido Están yendo Ojo, ojo, ojo la defensa Ojo la defensa, están viniendo, ojo La runa que va está en puerta, dale, mata No hay toda runa Ojo con eso Es fake, es fake, es fake Ya no martíes, ya no martíes, sal Sal, 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 sal No tenemos defensa Escúchame, escúchame, espere, espere, avancen Solamente avancen, solamente avancen Va a ser en los tanques, ah, 3, 2, 1 Tanques ahora, tanques ahora, golpien los tanques Golpien los tanques, golpien los tanques Ah, fue una mierda esto Martíen, Martíen, Martíen 20%, 20% Martíen Es largo, Sánchez 10%, va a venir por norte Va a venir por norte, va a venir por norte Ya se rompe, ya se rompe Sánchez Es que no importa si se rompe o no Venga a sur, venga a sur Ya rompí la puerta Sánchez Ojo, ojo, que viene su golpe Defienen eso, defienen eso, defienen eso Escúchame, ahora avancen, solamente avancen Y rompan la puerta, solamente avancen y rompan la puerta Ya rompí, escúchame, pasen los tanques En 3, 2, 1, tanques ahora, tanques ahora Golpien en la mon, en la mon, en la mon Ahora Fijo, ya escúchame, peguen a sur, peguen a sur Peguen a sur, peguen a sur, peguen a sur Pásen y peguen a sur Pásen y peguen a sur Escúchame, nos están lidiando, tienen que aprender esto Abranse, abranse, y defilan eso, escúchame Avancen, avancen, este va a ser tip Avancen, avancen, full avancen Escúchame, en 3, en el shock, 2, 1, ahora Choc ahora, choc ahora, choc ahora Fijo, full en el shock, escúchame, escúchame Y no pasen, todavía no, todavía no están rotos Solamente los tanques, solamente los tanques, pasen Solamente los tanques, solamente los tanques No, 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 cancelen, cancelen, retozan Vengan a sur, vengan a sur Yo sé, yo sé, yo sé, pero vengan a sur Ya tienen golpe, ya tienen golpe Ya tienen golpe ¡Maten los guardias! ¡Maten los guardias! ¡Maten los guardia! ¡El golpe va a ser en el choke! ¡Ojo! ¡Maten los guardias! ¡Maten los guardias! Escúchame sus depes están en el noreste ¡Están en el noreste! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Están bajo la vida de sanción! ya, mira. ¡Estamos difícil! ¡Pegan demasiado! ¡Eres bien! ¡Viene! 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 Ecuchale! ¡Avancen! 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 ¡Solamente avancen! ¡Solamente full avancen! ¡Full avancen! ¡Full avancen! ¡Full avancen! No tienen golpe todavía en 15 segundos Siguen avanzando, siguen avanzando, escúchame Va a ser en el medio ya, en 3, en 2, en 1 A lo que agarren, a lo que agarren Ah, es una mierda viejo, escúchame, cancelen Vengan, vengan sobre este, vengan sobre este, pasen de vuelta de shock Escúchame, tienen que defender esto, ah, si no nos morimos todos Pasen, pasen surres, pasen surres, pasen surres Pasen surres, Piss, pasen surres, pasen surres Esos sorpresos, tienen que full defender esto, full defender esto Full defender esto, full defender esto, su hijo por favor, escúchame, avancen, avancen, avancen Fue mala, fue mala, fue mala, avancen, avancen avance! avance! no, 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 no clic baptan! mata eso, mata eso a lo que queda! maten guardia! maten guardia! maten guardia! Sube, 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 sube Atento en la puerta, ¿eh? ¡Qué pasa el tambo también! ¡Quedo un guardia más al Wes! ¡Quedo un guardia más al Wes! ¡Usted sabe el tambo! ¡Usted sabe el tambo! ¡Tambo! ¿Qué haces ahí, güey? ¡Tambo de Rita! ¡Maten los guardias! ¡Maten los guardias! ¡Quedo un guardia al Wes nomás! ¡Maten el élite! Guardillando... ¿Aquí perdimos? ¿Aquí perdimos? ¿Solamente el tambo? ¡Lift to play! ¡Sí, sí! ¡A la naturaleza! ¡A la naturaleza! ¡A la naturaleza! ¡Ya, ya! ¡Silencio que aún podemos perder, loco! ¡Maten el élite de mierda! ¿Alguien tiene chacrita de caminar nievelo por casualidad? ¡Atento con la forma al noreste, eh! ¡Tú avisas! ¡No tengo nada, no tengo nada, mano! ¡No tengo nada! ¡Piordida, por favor! ¡Ojo Freya! ¡Freyya! ¡Estamos haciendo el huevón, Freya! ¡De verdad! ¡Ojo con amor! ¡Está buscando un golpe! ¡Es acá para que no podamos capear! ¡Váyansele acá! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Hay una ronca al norte, Sánchez! ¡Vienen! ¡Escúchame! ¡Aguanten esto! ¡Aguanten esto! ¡Vienen golpe! ¡Escúchame! ¡Va a ser en un shock! ¡En el 3! ¡En la puerta! ¡En 2! ¡1! ¡En la puerta ahora! ¡En la puerta ahora! ¡En la puerta ahora! ¡Bien! ¡Se mueren todos! ¡Bienísimo! 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 ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Aguanten al medio! ¡Aguanten al medio! ¡Quién se Language! ¡Aguanten al Norte! ¡Braulén asleep! ¡Braulén! ¡Braulén! ¡Aguanten al muy! ¡Bronén Yonhora! ¿Quién es el mío?! ¡Al Norte ahí un healer! ¡Escúchame! ¡Yéh! «Están corriendo» ¡Están corriendo! ¿Están roto? Están roto? ¡Escension Sancho Sancho Sancho! ¡Están roto! ¡Buena! ¡Buenas Sancho devotion! ¡Tuy vida! ¡No! ¡Sancho! ¡Quién está en la mona! ¿Qué está la mona! ¡Está corriendo acá! ¡Al prisma! ¡Al prisma! Estoy pegando, estoy pegando Se metió por todos los medios de los guardias Se metió acá, va a salir por el hueso Capéenme el castigo No salgan, no salgan, no salgan Todavía no tenemos el castigo No se suicidan Capéen el castigo Yo lo estoy agarrando Vayan, 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 yo lo estoy agarrando